Continuamos por tanto trabajando dentro del menú de preferencias donde lo último que hemos visto hasta ahora ha sido los temas y cómo descargar temas y cómo instalar temas y por tanto cómo poder cambiar la apariencia visual de nuestra tienda online. Vamos a continuar con el menú de preferencias y dentro del menú de preferencias vamos a ir a SEO y URL. SEO ya sabéis que se refiere a lo de Search Engine Optimization, optimización en motores de búsqueda y con URL lo que vamos a hacer es ser capaces de personalizar aquella parte concreta de las URLs, de los enlaces en la página con los que Google va a interactuar, aquellos enlaces que Google va a indexar y que van a hacer que aparezcamos con mayor facilidad situados más arriba dentro de los buscadores. Gracias. 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 Gracias.